Hola Don Eber ¿Qué tal? Por aquí venimos a ver a Juanito A Juanito va A ver cómo sigue A ver si... ¿Cuál vamos a sacar de aquí? Vamos a verla acá y la logramos echar desde arriba Porque andan hasta allí Llegando hasta allá está Estos chimpancinos A ver si estarían... A ver si entrarán hasta allá ¿Hasta arriba? Sí ¿Ah? Por acá vienen estas para creer A ver Para acá vienen vas a creer ¿Y tu hijo vos? ¿Dónde has dejado a tu hijo? He dejado a la hija Ha dejado el pobre Juanito ¿Los dos? ¿Los dos? Aquí están los dos Me han usado la leche mira Sí ¿Y aquel día no se la habían mamado el día que venimos? No la habían chupado ¿Cómo vas a darle sal? ¡Ya! ¡Oh! Los dos andas tú de rey ya vos Es casi igual a la del hijo de mi mamá Miren allá va la guirpe A ver por dónde van A ver Ahí viene el otro rasero A ver a qué van Mira que jodidas Mira cómo se puso el corte allá Digo Gordo está Chula Mira la guirpe Vamos a caminarla ¡Ya! ¡Oh! Ya está recuperando ya A ver si va muy duro Ya está recuperando Muchacho la guirpe Espérate que esta pringa yo la veo Que como que bajando leche anda Bajando leche anda Que si lleva la pared Yo no sé para qué la trajimos Ahora la acabamos de traer y ya la vamos a ver de regreso Sí Hacemos graciado Nosotros Ahí viene Juanito Ahí viene Juanito Ahí viene corriendo Juanito y Magaña vienen corriendo allá Más atrás viene lindo Ahí viene lindo Sí ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Sala otra vez! ¡Ya! Así es la cosa muchachos Vamos a ir a traer a los demás que andan allá Por allá arriba Porque aquí no andan todos La mitad andan aquí jodidas Miren ahí viene lindo ¿Qué pasó Juanito? ¿Qué pasó Juanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juanito ¿Cómo estás? ¿Anda pavo? ¡Miren! Miren el lindo muchachos ¡Anda pavo! Porque ahí se queda quemada Que le dimos cidia Lindo lindo Miren muchachos Ahí va lindo ¿Dónde está lindo? ¿Dónde está lindo? No, el... El Juanito Juanito, Juanito ¿Ya pasó ya? Pues el lindo ahí está Ya está lindo Ahí está lindo Y hoy día va a poner campeón Porque hoy día no hay tarde De que Miguelito lo rique Ya no hay tarde De que Miguel le robe la leche No, si hoy ya está ¿Está más gordo? ¿Está poniendo? Si hoy sí está Ahí está más gordo Miren muchachos Miren y Ana Aquí está ya Es lindo ¿Ves que nosotros lo encachimbamos Y se lo quitamos a Miguelito? Se lo quitamos Porque lo sacamos Porque él no Él lo hubiera descriado Sí Miren cómo está Chulada Cómo estaba No es como nosotros Nunca hemos ordeñado a Juanito A Juanito no Por eso que está Acabamos la leche Cuando nos la acababa él Ajá, por eso que está así como está Está desarrollado Sí, este está tiernito Y mira cómo está el Cholotón Juanito Juanito Fue hecho Juanito Le quemaron Le quemaron Miren cómo están las nalguitas Miren quemaditas Las nalguitas ¿Ah? Para todos Andralindas Van a tener que venir mañana A curarla Sí, van a tener que venir a curarla Ya está cambiado de color este ya Los dos, mira Y los dos Aquel es el accidental Aquel es el que sin más se moría Ajá, hay que le damos patas arriba Mira cuando no tienen de morirse No tienen de morir No le conviene Cuando Dios no tiene que quitarlo a uno Porque fíjate que él allí pasó toda la noche Pues sí, y le llovió Y le llovió Y le llovió No, a mí es que me anda molestando Ah, Juanito Sí ¿A dónde está? Esa que está ahí Sí Ahí está Grítale La linda La linda está más delgada Está patoja Hay que venir a curarla mañana Vamos a traer a Miguelito que le van a curar la pata ¿Qué te ha pasado linda? Ah, se ha lastimado Me ha dado la araña 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 Miren Miren cómo anda el pie ¿Mira la araña es? Quizá pa Pues sí, no ves que allí Pero empieza, empieza ahorita Ya anda bien fregada Quizá pa Pues sí Pobrecita ¿Eh? Pobrecita Pobrecita la linda Ya te va pesta, no me va a pierdar Ni más grande Ya está grande este Ah, ya está en yugalo Ya está en yugalo Ya Qué gran nuca que tiene ya Vaya, quita la yugla Quien la quiera Este, aquel O el otro Que escogen uno Que el lomo Este sí es gordo Esta es la genética De él así es Tiene brahman bastante Sí Tanto Sí Este es el accidentado No, no es ese Ah, no es ese No Ah, sí es el que está ahí Este es el accidentado Ese va Ah, pues sí Y este es el otro Este no es el accidentador ¿Cuál? ¿Ese? El auxiliador Este es el canasto Este es el canasto Un día estamos a venir Que los saquen los brincos Le vamos a poner el fierro Sí, porque hay que ponerle el fierro Porque esto no anda Sí Ajá, y esto es como aquí se han criado En todo el verano Ajá, aquí pasaban todo el verano Entonces por eso es que él no tiene fierro No tiene fierro Miren Tenemos lástima Como andaban puro calabiosas Andaban puro pellejo Ajá, y entonces pero nosotros no quisimos poner Pero hoy día le vamos a poner Ahí está, este anillo también le falta ¿Cuál es tuyo? ¿Ese? ¿Ese que voló? ¿Ya compraste uno pues? No, el chivo mío ese pues ¿El que vos me regalaste? Sí Este debe decir relajo No, no, relajo No, no jugando así Ay, güey Mira que bonito está ese chivo yabo ¿Cuál? Ese es el canasto Ah sí, no, está bonito Está bonito Está bonito Chulada, chulada está el chivito Gordo está ya Se parece al papá Ese parece al papá Sí Ese va a ser buen toro Sí, ese sí Chulada Chulo Chulo, chulo Sí, miren ¿Ya el doble cara? Ah, mirabo Aquí está dos puntas, mirabo Y esta chiva Esta chiva es hecha igualito ¿A Miguel? Al guayabo Ah, al guayabo Sí Loca Ah No, caramba Sí, porque a mí nunca me ha hecho nada la de esta chivita Este de ella va a ver Vamos a ver No te va a querer cornear No, guayabo No Apolo conmigo que la agarre Es que con voz no, con voz anda ella Ah, vamos a gritar Mira pues comiendo Vamos pues Vamos a ver, vamos a ver allá Vamos a ver allá arriba Si pasamos, pasamos viendo aquí a Mira la gran lechuza ¿Dónde andas? ¿Cuál lechuza? La gran lechuza Ah, la que está... ¿Ya está gorda ya? Sí Esta, mirada Este sí es jibudo Sí Este es de chiquito Tenía una gran jiba No ¿Quién no le separa? No ¿Quién piensa que no lo vamos a agarrar? ¿Quién piensa que no lo vamos a agarrar? Ajá, que no lo vamos a agarrar cuando tengamos con el cierre Ajá Sí Ahí no, así los va a escapar Sí, seguro Así es la cosa muchachones Aquí han venido a San Juan Seguro, seguro Iba a venir a Don Isaias pero Allí este... No, no llegó a tiempo No llegó a tiempo No, no lo quito esperar a vos No, no lo quito esperar a vos Dios Por eso No me estás metiendo a mi hijo Joder Vos venís manejando Ya, pero vos me dijiste ¡Dale! ¡Diablo! 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 Pero yo vi que estaba listando Y ya te dije No, no inventé No, no inventé ¡Dale! ¡Vámonos! Ah, sí hombre Mira cómo está el chapín ¡Chambroso! ¿Cuál es el chapín? El chele que está arriba Ah, el grande El grande ¿Aquiel? Nalgas Ya todo está bonito gracias a Dios Pero Catrino sí, como ya te Las vacas viejas faltan Ajá, las viejas bajan Ajá, yo ahí tuve perdido el palito ese Y las paja arriba ¿Dios? ¿Dios? ¿Los dos vamos a ir? No, no, es que no ves que yo ahorita no puedo caminar mucho porque estoy así como a... Este, me duele en pie ¿En pie? Ajá ¿Voy mate? Ajá No, aquella vez fui allá La única vez Mira, yo sentí que ligero llegué Ajá, entonces vamos a llegar ligero No, es que ahorita, ahorita yo no... No, no como de ánimo de ir a caminar tanto porque está lejos y para allá Ahí me voy a quedar debajo del palo ese yo Ahí me voy a quedar Joel Ahí lo vamos a revolcar ahí para abajo de todas maneras Ahí lo vamos a ir rodando los dos para que... Ahí bajito está Ahí lo vamos a tener que revolcar Ahí lo vamos a ir Sí Seguro Seguro No, ve Vos te aprovechaste de mi nobleza Yo lo que voy a hacer Que las voy a empezar a contar ¿Digo yo? Sí, yo en verdad Ajá No está No, que faltan bastantes Faltan varios, mínimo 30 Más que son Hay varios ahí Uff Quieren más salvos A poquitos le tiemblan ¿Eh? ¿Eh? ¿Le hace que les ayude? Pues sí, para que bota en la carrapata Ajá Hasta más sabor le agarra la carne cuando no la vende Ya anda, cabal Ya anda, anda pa' vos Están hasta allá, bol Anda, Leo Ya te tocó Así es que Chapina, Chapina Hasta allá, mi muchillo Hasta allá ¿Ahora cerca del cerro? Ya anda una blanca Y hay otras allá por la pila Qué barbaridad como están ellos Así es la cosa Fuera, niño Ahí viene Ahí viene Se va a venir Acá el día se hicieron y no ya se quedaron ahí mismo Ah, se va a mentir hicieron Por eso Ahí está, muchachos Ahí está, muchachos Volvemos en el next video Ahí, muchachos Ahí está Ahí está Ahí está Volvemos ahí Ahí para abajo Aquí te voy a pegar Andate ya Andate ya que está lejos No, hay varias ahí Pero si viene, fíjate ¿O qué viene? Ahí está, muchachos Volvemos ahí con todo No, no, no